¿Qué es fumar en cadena? Fumar en cadena generalmente se refiere a personas que fuman frecuentemente. Una definición más precisa es alguien que fuma un cigarrillo, tras otro, a menudo usa el cigarrillo viejo para encender uno nuevo. Fumar en cadena a menudo se refiere a cigarrillos, pero puede incluir pipas y cigarros. Fumar en cadena es a menudo un signo de adicción. Fumar adicciones, como todas las adicciones, son difíciles de superar. La nicotina es la sustancia química que causa la adicción al estimular los centros de placer del cerebro en varios niveles. Si bien los efectos del hábito de fumar se encuentran en un nivel mucho más bajo que el de otras drogas adictivas, los usuarios desarrollarán una tolerancia que les permitirá ingerir mayores cantidades de nicotina sin enfermarse. El fumar en cadena le da al usuario una fuente constante de nicotina que los usuarios encuentran calmante y estimulante al mismo tiempo. La mayoría de los fumadores, incluidos aquellos involucrados en fumar en cadena, quieren dejar de fumar. De hecho, se estima que aquellos que finalmente logran dejar de fumar lo han intentado hasta siete veces antes de dejarlo definitivamente. Los no fumadores deben entender que fumar no es un hábito, es una adicción. La nicotina, la causa de la adicción al tabaco, es un insecticida y es tan adictiva como la heroína o la cocaína. A pesar de esto, no es un carcinógeno. Los cánceres, enfermedades, cardiovasculares, enfermedades coronarias y otras enfermedades circulatorias son causadas por el consumo de tabaco, alquitranes y monóxido de carbono en los cigarrillos. Los factores físicos y psicológicos juegan un papel importante en la adicción al tabaco. La nicotina actúa en el cerebro interrumpiendo el flujo normal de información. El cerebro contrarrestará esta interrupción, pero el ajuste a menudo es lento. Sin la nicotina, el cerebro necesita tiempo para adaptarse nuevamente a la función normal. Este, periodo de ajuste se llama síndrome de abstinencia. Los factores psicológicos también ocurren con el tiempo cuando un fumador aprende cuándo y cómo fumar para obtener el mayor efecto de la droga nicotina. El fumar encadena a menudo condiciona a los fumadores a sentir que el hecho mismo de fumar es una fuente constante de placer y alivio. Esto puede hacer que dejar de fumar sea aún más difícil. A pesar de las probabilidades, dejar de fumar es lo más saludable que puede hacer un fumador. De hecho, los beneficios de dejar de fumar pueden verse a los 20 minutos del último cigarrillo fumado. Los fumadores que pueden dejar de fumar antes o durante los 40 años reducen el riesgo de cáncer hasta en un 90%. La creciente industria de productos de nicotina más seguros, que proporcionan la solución que necesitan los fumadores, significa que ningún fumador debe sufrir los numerosos problemas de salud asociados con fumar.